319 equipos luchando por el sueño de ser campeón. Ciudades, pueblos y barrios persiguiendo el gran premio, la Copa del Rey. Bueno gente, pues estamos ya aquí en Aldaya, en el municipal Chao Meurteam. Hoy dos equipos, Aldaya y Manises, dos pueblos que luchan por estar un poquito más cerca de levantar esa nuestra copa. Que además, os digo una cosa, vaya premio que daría para el campeón o el subcampeón, depende de si el campeón ascendiera, de jugar la temporada que viene, lo voy a decir así, la Copa del Rey. ¿Os imagináis ir a Aldaya y Manises jugar a temporada que viene la máxima competición nacional? Pues sí, está en un paso y hoy tenemos de la mano de fútbol en Ciudad TV la retransmisión que estaremos necesitándola en directo. Y vamos con el resumen del partidazo. ¿Quién pasará? Seguramente ya lo sabréis, pero esto es muy emocionante. Salen los jugadores de ambos equipos, de rojo a la Unión Deportiva Aldaya Club de Fútbol, de azul, el Manises Club de Fútbol, lucha por llegar a las semifinales de la nuestra copa, como digo. Pero ahora sí comienza la batalla por la nuestra copa. Manises de momento está jugando un partido muy serio y defendiendo muy bien, ¿eh? Vamos a ver esa posible contra para David. Ojo a este auténtico killer que bien llegó ahí el defensa de Aldaya, creo que fue Pablo. Pero si pone, ojo a esta le va a pegar directamente, vamos a ver, porque el portero con algo de problemas para parar. Bueno, pues ahora después de... Pero bueno, nosotros estamos más frescos. Exactamente. Ojo ahí el paseo, ¿eh? Ojo porque puede ser bueno dentro y se le escapó un poquito en velocidad, creo yo. Como de siempre, parece pequeñísima, aquí nos juntamos todos. Exactamente, desde Ontario, Canadá. Ojo ahí con los puños sacando el portero ahí del Manises, que viene ahí como ha pinchado. Bueno, pues nada, se finí. Se acabó la primera parte, sí, correcto. Pues comienza la segunda parte. Dos equipos luchando por el mismo sueño, pasar a semifinales de la nuestra copa. Aquí tenemos estos dos equipos, pues también luchando por ese sueño. Ojo ahí, uy, que viene ahí porque si le llega a robar el balón, cuidado, ¿eh? Ojo ahora dentro del área y el Manises, que viene ahí, estuvo defendiendo el Aldaya. Ojo a esta, ¿eh? Ojo ahí al Manises, ojo a esta, porque el jugador está prácticamente solo. Vamos a ver lo que hace ahí el jugador. Lo pasa dentro del área y todavía a defender el Cho como puede. Bueno, pues, con la dificultad. Uy, que viene ese recorte, le va a pegar. Paseó el balón ahí y no. Y ahora intenta irse. Uy, pues qué buena ahí, le va a pegar. Vaya para dónde el portero ahora. Vaya para dónde Álvaro. Vamos a ver esa ahí dentro del área. Le va a pegar, ¿eh? Le va a pegar. El número 11, si le puede pasar, lo hace, pero... Uy, vamos a ver, porque qué error ahí. El Aldaya lo va a intentar. Ojo al centro, qué parada. Vaya parada se acaba de hacer el portero del Manises ahora. Tendríamos penaltis. ¿Quién Fran ahora ahí? Vamos a ver, Fran. Bueno, saca ahí el balón que viene ahora. Fran Pescador. Ojo a la contra del Aldaya. Para mí, el pase era otro. Era para el 9, ¿no? Sí. Ojo a ese pase ahora, qué fuerte. Ojo a esta. Ojo a esta, Aldaya le va a pegar. Madre mía, punto ha estado. Y con muchos problemas, Jorge. Tiene que hacer, obviamente. Vamos a ver ese centro. Puede entrar el número 7. Le va a pegar. No le dio el jugador número 8. Se acabó el partido. 0 a 0. La tanda máxima decidirá el que va a acompañar al próximo semifinalista. Bueno, pues llegamos al final. 0 a 0. Hay penaltis, no hay prórroga. Hay penaltis aquí en Aldaya. Tenemos al Aldaya y al Manises haciendo corro. La tanda máxima. Los penaltis van a decidir quién va a ser el semifinalista. Y un pasito más cerca de la Copa del Rey. ¿Quién será? Es el momento decisivo, ¿eh? Ahí estamos. Vamos a ello. Tanda de penaltis va a marcar todo. Vamos allá. Vamos. Máxima tensión en el Manises, en el Aldaya. Ahí tenemos al Manises animándolo. Y ahí tenemos a los jugadores de Aldaya. Último también. ¿Quién va a ser los lanzadores? Va a empezar el Manises. Ponemos zoom para que lo veáis. De lujo. Bueno, qué carrerilla jugadores del Manises. Va a empezar la tanda de penaltis. Álvaro bajo palos. El primero de los cinco. Cuando autorice el árbitro. Ahí va. Más intriga. Va a lanzar el primero de los penaltis. El Manises le va a pegar. Gol. Marca el Manises el primero. Uno de uno. Muy chulito el portero. Míralo. De momento con el procesador le va a pegar. Se lo paró. Se lo ha parado el portero del Manises. Club de fútbol. Nervía bastante acertada, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver el Manises. Le va a pegar. Gol. Marca el Manises. Club de fútbol. El segundo. Dos a cero. Mira cuánta tensión ahí los jugadores del Aldaya, del Manises. Nerviosos. Tienen que meterla. Si no quieren que esto se le vaya de las manos. Le va a pegar. Gol. Bueno, pues gol del Aldaya. En el Chávez le va a pegar el jugador del Manises. Gol. Qué fría Alda y qué tranquilidad para marcar el tercero de su equipo. Y le va a pegar. Vamos a ver ahí Fran. Le pega. Gol. Qué gol. Qué bien tirado, ¿eh? Qué bien metido. En caso de que fallara, le va a pegar. Se lo para. Se lo para el portero del Aldaya. Álvaro Chaparro. Si mete, empataría la ronda. Le va a pegar ahí. Qué golazo. Qué bien tirada, ¿eh? Le va a pegar el Manises. Ojo a esta como padre. El Aldaya le va a pegar. Gol. Qué bien tirado el Manises. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Vamos a ver porque, repito, como si el Aldaya no marca, el Manises pasa. Si el Aldaya marca, seguimos jugando. O sea, le va a pegar ahí. Le pega. Parada del portero del Manises Club de Fútbol. Es el equipo visitante del Manises Club de Fútbol. Aquí lo vemos. El que pasa de eliminatoria, pasa a semifinales. Un pasito más cerca. Gracias.